¡Gracias! Me muero por terminar de hacer de niñera. Y volver con mi querido marido. Te echo de menos. Tengo que volver al trabajo. Te quiero, Ethan. Te echo mucho de menos. Te mando muchos besitos. ¡Adiós, guapo! Ethan... Tenía razón. Te mentí. No debería, pero... Solo te pido que si encuentras esto... ¡No te metas! ¿Hola? Eh, soy... soy Ethan. Hey, oye, ¿cómo estás? Te perdí de vista la otra noche. Sí, sí, no, estoy bien. Estoy bien. Es mía. No está muerta, está viva. Ha aparecido. ¿Está viva? ¿Pero cómo es posible? No lo sé, vaya. No sé cómo, pero está viva, o eso creo. Puede que sea una farsa. Quiere que vaya a buscarla. ¿Dónde está? Dolby. Dolby, Luisiana. Quizá me han pasado tres años. Lo sé, lo sé, pero ¿y si es ella? Tengo que saber qué pasó. Es aquí. Estudor. 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 No sé, voy a que iba a ir a la izquierda. No sé, voy a ir a la izquierda, pero. Estoy segura. Estudor. Estudor. ¡A marcha! Gracias por ver el video. 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 ¡Joder! 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 ¿Papá? ¡Tenemos que irnos ahora! ¿A dónde me llevas? A un lugar seguro. ¿Vas a decirme qué pasa? Has estado desaparecida tres años. ¿Tres años? ¿Y han pasado tres años? ¿Dónde estamos? ¿Qué te han hecho? Ahora no. Antes debemos salir de aquí. Creo que es por aquí. Mira, tenemos que hablar. El mensaje que enviaste. Yo no. No fui yo. ¿Fuiste tú? No fui yo. Bueno, vale. Dime qué está pasando. Te estoy diciendo todo lo que sé. Debemos ir por aquí. Mía, ¿sabes a dónde vamos? La familia me traía comida por aquí. Me acuerdo. Allí. Es allí. Es aquí. Recuerda esta habitación. Aquí había otra puerta. Estoy segura. Aquí no está. ¡No está! Vamos a ser una familia. Ahora que estás aquí. Aquí hay otra puerta. Estoy segura. Aquí. No, no, no. ¿Mía? 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 ¡Espera! ¡Espera! ¡Puedo oírla! ¡Puedo sentir como se abre camino dentro de mí! ¡Sal de mí! ¡Déjame en paz! ¡Espera! ¡Me lo merezco! ¿Qué demonios eres mía? ¡Viva! 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 No deberías haber venido, Ethan. Ahora tú. No deberías haber venido. ¿Quién es? ¿Y qué coño está pasando? Me llamo Zoe. Prueba a salir por el ático. ¿El ático? Ve allí. Ahora. ¿Mía? Me llamo Zoe. No, no, no. No, no, no. ¡Pero no deberías haberlo hecho! ¡Me ha dolido! ¡Pero no deberías haberlo hecho! 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 ¿Ya grabamos? ¡Pero no deberías haberlo hecho! 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 Tú primero. Necesitamos un plano de mí bajando la escalera. Así que, tú primero. ¿Qué ves? ¿Qué hay ahí? ¡Joder! 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 ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Pero qué? Vamos arriba, dormilón. Es la hora de la cena. ¿Quiénes sois? Y mía. Come. Está rico. El muy hijo de puta no sabe apreciar un manjar. ¡Majar! ¡Dios! ¡Joder, viejo! ¿Sabes? ¡No! Apuérdate, Marguerite. ¿El chico va a comer? ¿Quiere comerse la cena? Ven aquí, chico. Vamos, venga. Vamos, vamos, vamos. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No está comiendo, Jack! ¡No está comiendo! ¡Cállate una puta vez! ¡Ya hice para él! ¡Fuera de aquí! ¡Eres un hijo de puta! ¡No me digas, hijo de puta! ¡No se lo come! ¡No se lo come! Se suponía que iba a ser una cena especial. Ven aquí, chico. ¡Ah, joder! Seguro que es el poli otra vez. ¡Malditos cerdos! Ahora vengo a partir. ¡No, Dios! ¡No se lo com Bardzo! ¡No se lo comenta! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Y va a ser su padre. Y ahora va ella y dice que él será su padre. No, 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 no. Le encontraré y le haré sufrir. Y tú, amigo, me ayudarás. 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 Pobre hombre. Y tú, amigo, me ayudarás. 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 Genial. No, no lo es. No, no lo he... ¡Gracias! 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 ¡Qué pasa... chicas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos morir aquí! Pobre hombre. No vas a escapar. Genial. No, no, no. No vas a escapar. 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 ¡Vamos! ¡Ya acabó! ¡Vamos! 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 ¡A mí! Hazme un favor y no te levantes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¡Puérense de una vez! 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 No, no, no. No, no, no. Oh, Dios. Supongo que es esto. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Lo tienes? Sí, lo tengo. ¿De verdad vamos a crear un suero con esto? Tranquilo. Cuando lo tengamos, nos podremos ir. Juntos. Te espero en la caravana. Vale. Vale. ¿Dónde coño estás? Bien, no importa. Bien, no importa. Falta la cabeza y ya está. Esto nos ayudará, ¿no? Eh, colega. ¿Qué te iba a decir yo? Creo que Zoe necesitaba un relevo. Ella y Mía están conmigo. Se están haciendo compañía. Se están haciendo compañía. Deja que se vayan. ¿Para qué las quieres? No, asuntos de familia, Ethan. Y no te conciernen, ¿te enteras? Así que, si quieres la cabeza, ven a verme cuando quieras y te la daré. Pero solo si participas en una actividad que he preparado solo para ti. ¿Qué actividad? Te va a encantar. Y tranquilo, no te lo vas a perder. Lo primero que necesito, compañero, es que mires dentro de la nevera de esa caravana. ¡Jódete! Venga ya, tío, no seas así. Solo un poco de diversión, ¿no? Ahora, mira en la nevera. Venga ya, tío, no seas así. No seas así. No seas así. No seas así. ¡No seas así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, no. Esa cosita de ahí te ayudará a encontrar las dos tarjetas llaves que te permitirán entrar en esta fiesta. ¡Tienes que ganártelo, Isaac! ¡Tienes que ganártelo! 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 ¡Gracias! ¡Tienes que ganártelo! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Joder! 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 ¡No! ¡Joder! ¡No! ¡Joder! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Esta mierda funciona! ¡Atenciona! ¡Ethan! 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 Espera, espera, espera. Tengo algo para ti. ¡Mira lo que tengo! ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes lo que quiere hacer Zoe con esto? ¿Cree que esta cosa es especial? No, Ethan. Esto no es especial. Esto... Esto de aquí... Es especial. Mira, Ethan. No todo el mundo quiere volver atrás. ¿Cómo? ¡Qué, Evelyn! Solo trato de enseñarle. Debe entender que no todo el mundo quiere que las cosas sean como antes. ¡Zo es una estúpida! ¡Zorra! No entiende que no quiero que las cosas sean como antes de que mi padre os encontrase. ¡No todos queremos volver atrás! Vale. ¡Bien, Ethan! ¿Ethan? ¿Puedes a...? ¿Puedes arrastrarte por esa asquerosa...? ¿Y podré ir a casa? Todo lo que quieras buscando ingredientes. Pero no vas a encontrar una puta mierda, Ethan. ¿Y Ethan? ¿Quieres el suero? ¡Uh, amigo! Por encima de mi cadáver. ¿Me oyes? Bueno, Ethan. ¿Qué me dices? ¡Joder! ¡Joder! Vaya, tendría que haberte avisado antes, eh. ¡Vaya, tendría que haberte avisado antes, eh. ¡Joder! No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 0621. No, no, no. Es 0514. Venga, inténtalo, nunca se sabe. Necesito la contraseña. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Armas y caballeros! ¡Niños y niñas! ¡Bienvenidos a la pelea en el granero! ¡Compórtense, señores! ¡Tenemos reglas! ¡Que te jodan! ¡Superar estas dificultades es lo que te convierte en un hombre, Ethan! ¡Joder! ¡Eso tiene que doler! ¡Suscríbete! 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 ¡Debo admitirlo! ¡Estoy impactando! ¡No solo sigues con vida! ¡Aún conservas todos tus dedos! No sé qué decir de eso, ¿de verdad? ¡Gorda tierra! ¡Gorda tierra! ¡Nunca fue mi favorito, de todas formas! ¡Gorda tierra! 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 ¡No! 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 Happy, happy birthday, happy birthday to you, you have a happy, happy birthday. Happy birthday to you, you have a happy birthday to you. 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 No, no, no. No, no, no. Ya voy, mía. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no ¿Estás bien? Sí. Vamos, míranos a esperar. Tuve que usar uno. Solo nos queda el otro. Solo queda uno. No puede quedar uno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Está bien. Fui tonta pensando que escaparía. Pero Zoe... ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Sí! Vente. Seguro que alguien puede ayudar. Esta ayuda, Zoe. Al parecer, debo quedarme. Enviaré ayuda. No te molestes. No habrá nadie a quien ayudar. ¿Por qué? Nos vemos. ¿A quién se supone que iba a elegir? ¿Izan? Mia, sé que has sufrido mucho. Tenemos que hablar. Tú tienes que ver con esto, ¿no? Mira, solo quiero la verdad. Izan, de verdad que no me acuerdo. Prueba. ¿Ese es el barco? ¿Cómo ha llegado aquí? ¿Estás bien? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mamá... Por aquí... ¿Cómo? ¿Ethan? ¿Ethan? ¡Ethan! 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 ¡Vamos! ¿Qué ha sido eso? ¡Vamos! 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 ¡No! ¿Te acuerdas? ¿Qué... ¿Qué eres? ¡Jejejejejeje! ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy harta de esperar! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Míralo! ¿Qué? ¿Por qué? Necesitas recorzar Para que seamos una familia Alan, estás empeorando Me ha parado Infectado en el ataque Sí, ya no me quedan fuerzas Me lo merezco Fue culpa mía que saliera Sí, es culpa tuya Pero no por ello voy a dejarte morir ¿A ti no te atacó? Es parte del protocolo implantado No me puedo creer que esté pasando Tom Tiene sus muestras de tejido Encuéntrala Y arregla esto Vale, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? ¡Suspa! ¿Está cerca? 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 ¿Está vomitando? Mucho más de lo que es su masa corporal. Genial. Vamos a ver a muchos de sus amigos y esto continúa. Vale. Tenemos que encontrarla ahí rápido. Esto se nos va de las manos. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, Evelyn. 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 Alan, Alan, ¿dónde estás? Alan, Alan, ¿dónde estás? 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 ¿Cómo has llegado hasta aquí? Levi. Está fuera de control. Sin el tratamiento se está deteriorando. Bueno, morir no va a ser tan bueno. No digas eso. Confía en ti. Ese mal dicho nunca. No espera. ¡Evi, no! ¡Evi! ¡Evi! Yo quería decir eso. ¡Evi, no quería! ¡Evi, no quería! ¡Ah! ¡A ella! ¡Para! ¡Para! ¡Ahora, listo! ¡No me toques! ¡Para! 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 ¡Izan! Tenías razón. Te mentí. No debería, pero... Solo te olvido que si... encuentras esto... No te metas. Olvida que me has conocido. Que seas feliz. Estaremos juntas para siempre. ¡Para! 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 ¿Te acuerdas ahora? Sí, Evelyn. Me acuerdo. Podemos ser una familia como antes. No, Evelyn. No somos una familia. Nunca fuimos una familia. ¡Nunca seremos una familia! Entonces ya no te necesito. ¡Para! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No! ¡No! Es culpa tuya. ¿Qué me pasa? Tranquilo. Tranquilo. Soy yo. Sé que no querías hacerme daño. Mátalo, mamá. ¡Pero no deberías haberlo hecho! ¡Me ha dolido! ¿No quieres ser mi papá? Pues que se muera. Ahora es mamá la que viene a por ti. Vas a ser uno de nosotros y entonces jugarás conmigo. No voy a jugar. ¡No! ¡Aparta eso de mí! ¡Déjame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Muérame aquí! ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡Déjame en paz! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¿Tú? ¿Por qué me odia todo el mundo? ¡No, no! ¡No, no! ¡Duele! 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 ¡Malditos! ¡No, no! ¡Duele! 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 ¿Tú? ¿Por qué me odia todo el mundo? Adiós, amigo. Duele, duele, duele. Malditos, miro, sal. No, 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 no. No, 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 no. ¡Akabolos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!